Hey yo, DJ Fabo, Bogotá, Colombia, Cuba Brothers, Frankie Fast, Briboba, Celesta, acá, Habana City, Danza mami, danza. Oye mira mami, se mueve como tsunami, oye mira mami, Colombia, Cuba, Miami, oye mira mami, se mueve como tsunami, oye mira mami, Colombia, Cuba, Miami, ella solo quiere que le den con flow, que le den, que le den con flow. Ella solo quiere que le den, que le den, que le den con flow, que le den, que le den con flow, que le den, que le den con flow. Ella solo quiere que le den con flow, que le den, que le den con flow, que le den, que le den con flow. Danzar, 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 dale mube, mube, pero danzar, mira como sube, pero danzar, 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 mube, mube, mami, pero danzar, danzí, danzí, pero danzar. Ella solo quiere, solo un perro, pírala como, como te voló, mata, mata al uno, mata, mata al dos, viajando, bajando con el piso, la chica se calentó de manera sensual, parece que él va, que él va a hipnotizar, se mete en el culo. Gracias.